del fútbol chileno que siempre nos regala momentos tan complejos, ya nos meteremos en la dura derrota de de Colo Colo, pero les propongo muchacho ir adelantando el duelo entre Católica y Calera, eh, donde la usé, repite formación, y ya estimado Edson, sin eh, Mauricio Isla, que que rápidamente da la impresión que se olvidó de la Católica, buen día para ti. Buen día, Rodri, eh, sí, más que rápidamente olvidarse de Universidad Católica, algo que él estaba buscando hace rato, buscando la posibilidad de 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 que hay bastantes temas personales que alejan a a a Mauricio Isla de Lucé y también de de Chile, ¿Ah? De Chile creo que que lo necesita, necesita salir, así que vamos a ver qué termina pasando con eso, y Universidad Católica que vamos a ver si aprovecha, si aprovecha esta irregularidad del campeonato, una nueva derrota de Colo Colo, que creo que es importante porque ya ganó la semana pasada, y acá muchas veces en el torneo chileno cuando logra ganar dos partidos consecutivos, van marcando diferencias respecto a lo que es la tabla de posiciones, tiene tiene una responsabilidad, va a ser local, pero va a ser local en el Estadio Santa Laura. Los dos últimos partidos que que hemos visto en el Estadio Santa Laura, Unión Española Colo Colo, Universidad de Chile, el otro día también terminaron llenos de excusas, Universidad de Chile Cobresal, ya no de excusas respecto al nivel de la cancha, que no se podía jugar, es más, Católica hace una semana cambió su localía, cambió el recinto deportivo, no quiso ser local en en el Estadio de Santa Laura, tendrá algún argumento, o sea, tendrá alguna excusa futbolística, o tendrá argumentos futbolísticos que le permitan sumar los puntos ante un rival que viene con cambio de técnico, que viene con algunas complicaciones, pero que tiene jugadores que son pesados, que son molestosos, y que te pueden generar daño, un Lucas Paserini, por ejemplo, que que es seguido por más de algún club, dada su primera rueda en el elenco calerano, que no pasa por convertir goles, por ser uno de los goleadores del campeonato, sino que pasa por ser una inquietud constante para las defensas rivales, vamos a ver con con qué nos encontramos, pero pero Lucet tiene la responsabilidad y la obligación de ganar estos puntos. Totalmente, y ya que tocaste ese punto, Felipe, te involucro en una lista importante de esta conversa, porque Calera despide a Meli y y contrata a Martín Chicotelo, que fue ayudante de Cuberca en la U, pero que va a tener su primera experiencia como entrenador principal en la primera división del fútbol chileno, donde parece no hay ninguna regulación que impida esto, de que entrenadores vengan a hacer la práctica, les puede ir mal, a los dos meses lo sacan, le da lo mismo, pero cuando analizamos la mala calidad del torneo y y las deficiencias de de organización y desarrollo, yo creo que uno de los temas que debiéramos colocar en la mesa, son las facilidades que tienen entrenadores extranjeros para sin ninguna expertise llegar acá y colocarse el buzo, Felipe. Sí, absolutamente, pero es que es un reflejo de la liga que estamos disputando, del mal nivel que está pasando el fútbol chileno, que puede llegar cualquier tipo a sentarse a la banca de un equipo de primera división y puede agarrarlo más encima en un encuentro como católica de manera fortuita, pero pero o sea, ya no me sorprende nada, el fútbol está tomado por, no sé si por representantes, pero por por gente que solamente le interesa el negocio, el compadrajo, el tener al amigo cerca, y por eso es que el chicotero llega a unir la calera, apuestas que de repente pueden resultar bien, pueden resultar mal, eso ya habrá que ir viendo lo con el tiempo, pero sin duda que es una noticia muy extraña que llega un entrenador por primera vez a dirigir al al a la primera división del fútbol de chile, valga la redundancia, no sé qué qué esperar de esta un de esta unión la calera, creo que con Amelie nunca jugó bien, que empataba mucho, por ahí había un titular de un diario de de la región que se aburrió de empatar y perdió, y claro, era verdad, no no jugaba no jugaba bien la la calera, pero creo que para lo que ha sido el campeonato nacional, está creo que ahí la medianía de la tabla, once, doce, no ha sido un desastre tampoco la calera, y habrá que ver el reencuentro de Diego buena noche con la hinchada de Católica, creo que también eso va a tener harto morbo, va a ser especial tanto para la la fanaticada cruzada que lo quiere mucho al enano, como para él mismo que dice que Católica termina siendo uno de los equipos más importantes de su carrera, vamos a ver si esta Católica ya sin el Guaso Isla que se olvidó del fútbol que está dedicado a otras cosas, a bailar con Marcianeque, a salir ahí en las redes sociales, también libera ese peso de repente en los camarines cuando hay un jugador que no está remando para el mismo lado, no está en la misma sintonía, mejor dicho no es que esté tirando para atrás, pero no está en la misma armonía del resto del equipo, te complica porque es un jugador importante, creo que a Católica eso le puede hacer bien, va a dejar hacer ruido en el camarín, y tiene un plantel que si le ajusta un par de detalles para la próxima, para el segundo semestre, puede pelearte el título perfectamente. Bueno, y a propósito de eso, vamos a escuchar a Ariel Holland, que analiza lo que viene para la segunda parte del año, estamos llegando ya a la fecha de quince, la mitad del campeonato, habrá un receso de prácticamente un mes, y Ariel Holland, en la noventa y dos punto nueve, analiza lo que viene en el segundo semestre del año para Universidad Católica. Siempre ha sido el modus operandi del club, que cuando termina el semestre, o la primera rueda, o en este caso, este receso, se hace un balance, y se toman decisiones junto a la gerencia deportiva, obviamente, Tati, Juan, y algunos de los directores que están en la mesa de fútbol, así que, entonces ahí se valorará el contexto general, se hará el balance del rendimiento del equipo, y se verá si el equipo amerita algún refuerzo o no, no en la posición, digamos, de lateral derecho, sino en general, para completar o no el equipo, pero eso, esas decisiones se toman a partir de una evaluación profunda que se hace cuando se termina el último partido, que es el del día sábado, y ahora estamos enfocados en el partido del sábado. Claro, porque la Católica va a jugar este día sábado a las veinte horas ante Unión Calera, y miren acá, les tengo una novedad, muchachos, la probable formación de Católica, que en realidad, más o menos es la réplica de lo que fue la última victoria, me está llegando acá, en la aplicación de Red Gol, todo en mi Galaxy S23, que está espectacular, te llega la notificación e inmediato uno puede conseguir la información, y acá tengo el posible once en mi teléfono de la Universidad Católica, que sería con Matías Dituro en la puerta, Bayron Nieto, Daniel González, Alfonso Parot, que repite como central por la izquierda, y el Kenio Mena cerrando la última línea, Pinares, con el Nacho Saavedra y Cristian Cuevas en el mediocampo, Franco Di Santo, Fernando Sanpedi, y Alexander Aravena, lo que ofrece la Católica, y que a esta altura, claro, ya con la consolidación de la presencia de Bayron Nieto como marca punta por la derecha, creo, Echon, que es lo mejor que tiene el cuadro cruzado. No, y en este tipo de campeonato, además, repetir formaciones termina siendo algo sumamente positivo, sumamente positivo, sobre todo respecto a cómo se ha dado la campaña de Católica también, que ha tenido que lidiar con un montón de lesiones en la saga, en algunos jugadores en ofensiva, constantemente tiene que cambiar. Lo de Bayron Nieto termina siendo destacable, porque si a principios de años decíamos Bayron Nieto va a ser titular en Católica, todos pensábamos que era el momento de consolidación, más allá de toda su trayectoria, de Mauricio Isla, porque el año pasado tuvo partidos algunos buenos, algunos regulares, algunos malos, y uno decía, este año el Guaso Isla compra temporada, va a ir con todo el UC, y va a tener escasas posibilidades de jugar Bayron Nieto, es más, a principios de campeonato nos sorprendía el técnico del UC, porque muchas veces lo puso de volante, en la zona de medio campo, en una posición que no le conocíamos. Es un jugador interesante, se ha ido ganando una posición, pero vuelvo a reiterar, lo más importante del UC para este partido es que repito Encena, y con Encena similar a la del partido anterior, puede ir agarrando una consistencia que no ha tenido durante el año, pero, pero la Católica y el torneo ha sido tan irregular este año que capaz que el día de lunes estemos analizando lo mal que se vio Católica ante la Unión de la Calera, porque ha sido la tónica de este año de todo lo que hemos estado hablando en todos los clubes del fútbol chileno. Sí, una realidad aquello para un torneo que es muy irregular, ahí Colo Colo, por ejemplo, con el tropezo de ayer, le deja servir la posibilidad de perder ese tercer lugar, y lo que llama la atención, Felipe, que lo hemos conversado también, es que si uno analiza el balance de la Católica, que es lo que estamos hablando ahora, durante estas catorce fechas que han transcurrido, el balance es malo, el equipo lo han dado bien, es muy mediocre, y sin embargo está ahí arriba, y ha estado arriba siempre. Es que ganó un par de partidos, con eso logró meterse arriba, y sobre todo las primeras fechas, pero después fue que se fue quedando Universidad Católica, ahora vuelve a esta formación, con Cuevas, con el monito de la vena por fuera, con los dos centros delanteros, ese famoso 4-2-4, el que habló Gólat en algún momento, claro, ellos se retrasan, trajinan en la zona de medio campo, pero habrá que ver si es que, claro, te dio resultado contra, una vez, contra Copiapob, y tiene que repetirlo, pero la verdad que él, si es que eso logra sostenerlo, de manera continua, a pesar de que ahora para el torneo y todo eso, pero cuál será la idea de Oland, para el segundo semestre, va a ser interesante. Bueno, Bet Warrior está en Chile y tiene...